Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos a Andorra y nada más y nada menos que para grabar un garaje de superdeportivos Que vais a alucinar en el momento en el que me de la vuelta Aparte de que ya tenemos aquí un 911 991 ¿no? Se me ha ido la pinza Vale, casi 991 Vale Un 911 Turbo 991, la generación anterior que ya nos da la bienvenida Pero es que a partir de ahora me voy a dar la vuelta Y mirad lo primero que nos encontramos Aventador SV Tenemos Murciélago McLaren, Ferrari, Aston Martin Vamos a dar una vuelta, vamos a conocer todos los coches y vamos a ir viendo Y por supuesto arrancaremos y escucharemos incluyendo cositas de esta Así que comenzamos Bueno, primero de todo vamos a dar una vuelta rápida y vamos a ver todo lo que hay Ya veis, Aventador SV Tenemos el Murciélago, el hermano pequeño Lo que viene siendo el Aventador de hace unos años McLaren 650S Y luego os contaré curiosidades de cada uno de ellos y alguna preparación, algún detalle 488 Vantage Vale El Roadster, ahí lo tenéis Boxster Maserati El GP3 Vale La última generación Una de las 3000 unidades que luego hablaremos de ella junto con el GP2 que tenemos por aquí Tenemos aquí además nuevos 992 Basta que lo diga 992 creo, si no me equivoco Por aquí había, ahí tenéis Carrera 4S Este es el 991 Nueva generación La anterior generación igualmente bonitos Pero es curioso porque Porsche cada generación que pasan lo mejora, increíble M5 Ferrari Maserati Daos cuenta que este sitio, todos los coches, están prácticamente todo en venta 928 GTS Lo cual es una unidad muy, muy exclusiva Focus RS El rincón de los Porches Este, mirad La cola de ballena Bueno, en fin Brutal, ¿eh? Este 964 con un pack Luego os contaré Porque llevaba un kit que en su momento lo subía a un turbo Y antes de continuar, de hacer el final de aquí, de todo el garaje Os dejo un vídeo por aquí arriba Donde hace ya más de un año Vinimos aquí, obviamente, todo el stock de coches ha cambiado por completo Pero este Ford GT40 sigue aquí Os invito a que veáis ese vídeo con otros coches Muchas más curiosidades y muchas más preparaciones Lo dejamos con este Ferrari 360 Modena En este tono gris y burdeos dentro Que este coche siempre me ha parecido brutal Muy especial, con un sonido muy, muy, muy bonito Con el motor visto, con las tapas rojas de Ferrari, en fin Vamos a seguir dando una vuelta Que hay muchos coches todavía por descubrir Y luego os voy a contar pequeñas pinceladas Y por supuesto, vamos a escuchar algunos Sorpresa, ¿cuáles será? Y aparte os diré Dejadme un top 3 de todos los coches que veamos en este vídeo Me los dejáis en cajita de comentarios A ver qué top 3 elegiréis para vosotros Salimos del rincón Porsche Maserati Gran Turismo Y fijaos, este R, ya solo El Golf R en este gris nardo llanta negra Combinación fantástica Y Range Rover, Mini Countryman Mercedes, bueno, McCann Siguen habiendo cositas De hecho, fijaos, mirad lo que asoma por aquí Este Porschecito preparado hasta las cejas Y esta, me voy a hacer aquí una parada Porque esta es una unidad muy exclusiva Recién llegada, 992 La generación más nueva de Porsche Targa, fijaos, negro Increíble O sea, este coche además se presentó hace muy poquito Esta es de las primeras unidades O sea, es que este coche no puede ser cada vez más bonito Y lo siguen haciendo más bonito Increíble GTR Con esta llanta, fijaos como entran los radios hacia adentro Colas en titanio Ahí ves los detalles en azul RS3 Subaru 2M2 Uno blanco Uno azul Yo creo que entre estos dos colores lo tengo claro Azul BMW Y para terminar y volviendo a la entrada Así como allí teníamos el GP3 Tenemos la unidad de GP2 Que escucharéis Que tendréis por aquí Que es brutal Aparte con una preparación Luego os contaré porque quiero hacer un vídeo En concreto de GP2 y GP3 Vale, la comparativa F12 Elegante Performante verde Y Lotus Elise Vamos a comenzar con este aventador SV Vale Hay 500 unidades en todo el mundo Lo tenemos aquí Roaster Y además con una pintura que es de serie No es ningún vinilo Vale Luego veréis algún detalle Veréis que es un blanco perlado Muy característico Un tipo marfil Mate Totalmente V12 Roaster Ya veis las entradas de ahí De aquellas traseras Que recuerdan Obviamente a lo que había en el murciélago Que eran como unas aletas que se abrían Cuando se pasaba una temperatura Para refrigeración Una unidad súper exclusiva Luego veremos allí también La plaquita del número de unidades Murciélago Como bien os digo El hermano pequeño Del aventador SV A mí es como uno de los que siempre he tenido ahí No sé por qué Por lo ancho Lo largo Siempre me ha llamado muchísimo la atención Este McLaren El 650S Como bien dice su nombre 650 caballos Pero este Aparte de que lleva una preparación Y ciertas cosas en carbono En fibra de carbono Que no vienen de serie Ese carbono visto Aparte es un coche que prácticamente Da 800 caballos Va un poquito preparado Un poquito Bastante 488 Pero un coche Ahora que este año Me va a dar la vuelta Para que iba la columna El Aston Martin Vantage Yo creo que Aston Martin Siempre lo asociamos a James Se van a sus películas Es un coche para mí Extremadamente estético Y además Ahora Han hecho una Join Venture Con Mercedes En el que han compartido muchas cosas Y una de ellas Y probablemente Las más importantes Siendo un coche Con motor Central Delantero Atrasadito Vale Obviamente por un tema De reparto de pesos Que se ha conseguido Que no tiene capota Vale El coupé De 50-50 Y en este Un 49-51 Pero vamos Prácticamente un reparto De pesos Óptimo Y como bien os digo Con la Join Venture De Mercedes Que conseguimos El motor que lleva Es básicamente El del AMG GT 800 Sí 510 caballos Y V8 Hiper Super estético Este coche me parece Brutal Y luego pues El MP4 Vale El MC12 Perdón Que es con el que digamos McLaren volvió A la escena Después de mucho tiempo De inactividad Con este coche volvieron Empezaron a dar guerra A ver porque Ha sido parar el vídeo Y hemos estado aquí Es verdad La he liado Porque en parte La he hecho En parte lo he hecho bien Y en parte lo he hecho mal MP4 Hasta ahí todo bien Pero luego he dicho MC12 Cuando MC12 Es el Maserati Vale El mítico Que llevaba El motor de lenzo Que ese coche También es un coche Que tengo ahí Como súper metido Total Que me he hecho la picha Un lío MP4 12C Ahora sí Esto sí Roaster Vale 620 caballos Y atrás Aparte Es un coche Que lleva A Krapovic Todo el resto Que os he dicho Que McLaren Volvió a la escena Después de mucho tiempo Eso sí que no la he liado Ahora ya sí Continuamos Y mirad Antes hemos dado una vuelta Y no os he comentado Este coche Replica Selvi Cobra Y además Muy 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 al detalle Con todo Entre 610 615 caballos Fijaos la doble salida De escape Este coche Lo arrancaremos Vale Así que estad atentos Porque brutal la preparación La garganta Bueno Las ruedonas Que lleva detrás Mirad que frontal Con la doble línea Súper característico Bueno No os creáis Que vengo de estrella Ni mucho menos Me han explicado Cómo arrancarlo O sea No tenía ni idea Como quien dice Así que Vamos a escuchar Esta réplica de Cobra Que tiene una pinta Brutal Más el caro americano El tema es Le damos al contacto Embrague a fondo Que está además Súper a la izquierda Voy a hacer aquí una parada Y os invito A que os suscribáis Al canal Porque vamos a hacer Una review completa De la diferencia Entre GP2 GP3 Que tenemos aquí Esta es la última generación Del GP Son 3000 unidades Una unidad súper exclusiva Los aletines Los colores Las formas El alerón Luego os contaré más Porque aquí tenemos El GP2 Que también veremos Y escucharemos Así que atentos Porque este vídeo Esta comparativa Puede ser muy chula Dicho esto Y así como antes Os hablaba del GT40 Que estaba en el vídeo anterior ¿De acuerdo? Este Caterham También apareció Y hoy os hablaré Un poquito de él Una unidad del 2009 R500 El R500 Viene por la relación Peso-potencia Al final es un coche Que desarrolla 263 caballos Para 500 y pico kilos Que pesa Fijaos todos los detalles Fibra de carbono Pasos de rueda Todo fibra de carbono Por aquí Además recuerdo En su momento Que hice como la toma Esta de los asientos También fijaos El asiento No es nada Una mini mini telita Pero al final Vas ahí Espectacular Un 0 a 100 En 2,8 segundos Y ahí tenemos El señor Caterham Y mirad Llegamos ya Al rincón Porsche Vale Luego os comentaré Un detalle De ese 964 Turbo Con un toque Muy muy original Y luego Antes de esto Os voy a Luego no Antes Os voy a comentar De este Porsche De este 911 SC Vale Un coche del 83 Con un Bueno Este color así Gris Con un toque Podríamos decir Un mini toque dorado Vale Ahora vamos a ver El interior también Muy curioso Cabrio Un 911 SC Del 83 Como os digo 3.0 Que hacía 204 caballos A mi este coche Me parece Tremendamente estético Todo lo que llevaba La tira de luces Todo continuo De un lado al otro Vamos No todo de luces Pero que parece todo Y si vemos el interior Vais a ver la combinación El contraste entre el exterior Y el interior Ya veréis Lo que os digo 911 SC Y ya veréis Vamos a ir dentro Porque es una unidad También En muy muy buen estado El interior No sé si se aprecia En cámara Bueno yo creo que sí Bastante Es un azul Un azul oscuro Ya veis todo Tanto salpicadero Paneles de puerta Asientos Además está Bueno Moquetas Absolutamente todo Entonces es una combinación Muy curiosa Entre este azul De interior Y este gris Champañado Exterior Y como bien os digo Rincón Porsche Nos venimos a este 964 Que ya de por sí La cola de ballena Este coche Esta continuidad Este aletín trasero Estas ensanchaduras Estas caderitas ¿Qué pasa? ¿Qué curiosidad tiene? De origen Este coche Era del 91 Y hacía 320 caballos En el 92 saldría el Turbo S Todavía no había salido la luz Del Turbo S ¿Qué hizo Porsche? Para la gente que se había comprado este coche en el 91 Que decía Ostras Pero si el Turbo S En el 92 Tal Bueno pues sacaron un kit El X33 Que lo subía Kit oficial Porsche Lo subía de 320 a 355 caballos Dejándolo con la misma potencia Que el Turbo S Que saldría en el 92 O que salió en el 92 Porque ya cuando sacaron el kit Ya estaba el Turbo S por ahí funcionando Para que el que tuviese este coche Pues pudiese Oye Tener la potencia Del Turbo S Curiosidad Que el precio Del kit Un kit oficial De Porsche No era ningún preparador Nada Era un precio oficial Es como Para que nos hagamos una idea Eran como unos 50.000 60.000 euros A día de hoy Solo por un kit ¿Vale? Imaginaos 9.11 Pagas 120.000 euros Y todavía tienes que pagar Casi la mitad Y si no Sin el casi La mitad Por un kit Que lo sube Pues 35 caballos Lo cual lo hace Una unidad Super exclusiva Con la potencia Del Turbo S Siendo un 9.64 Turbo Sin la S Bueno y aquí tenéis Un GT3 Cap Vale un 9.11 El alerón es enorme Ya nos dice Bueno Lo vacío que va por dentro Únicamente Un asiento Este coche Este 9.11 Nada tiene que ver Con un GT3 normal Esto ya es puramente De competición No está homologado Y eso sí Se puede comprar Es decir Si te lo compras O vas a un circuito A chicharle O no hay sitio Donde darle caña Y terminamos Esta pasada Antes de escuchar Algún coche Vale nos venimos aquí Con el F12 de Ferrari Vale un V12 Un coche Súper elegante Pero también muy bestia Muy de las líneas Del 812 Super fast La verdad que es Un morro inmenso Motor delantero Obviamente Pero V12 Claro obviamente Para alojar un V12 Necesitamos espacio Los detalles En el cinturón En rojo Y un Lamborghini Performante En verde El característico Vale No es que este Tenga un vinilo negro Y nada Es que está un poquito Abierto el capó Si que os diré Todas las características Del performante Y del MP4 Tenéis un vídeo Por aquí arriba Vale En el que en el hotel Allí en Barcelona En el hotel Vela Me encontré los dos Y os di características De ambos coches Vale Así que ahí tenéis el vídeo Y ahora sí Dicho esto Y he hecho todo el recorrido Vamos a escuchar alguno Aparte del Cobra Algo más Así que Vamos a por ello Vale No me oiréis Pero Para que os hagáis una idea De que No se oye nada Línea completa De Armitrix Como 15.000 euros De línea completa Menudo jaleo Bueno chicos Y hasta aquí este nuevo vídeo Espero que lo hayáis disfrutado El sonido El sonido de los coches Esta vuelta Por TED Automóviles Aquí en Andorra Muchísimas gracias A la gente de TED Automóviles Por abrirnos las puertas Y más un día Un poco arcaico Un poco difícil Así que nada Nos vemos muy prontito Más vídeos Más coches Y más contenido Esperemos que De calidad Así que un abrazo muy fuerte Nos vemos pronto Hasta luego ¡Gracias!